Bueno, acá llegamos a Santa Rosa, ya está todo cargadito, Rafaelino Pesca y Aventura La juguera va a salir en Youtube, ya estamos equipados, 6 de la mañana, 6 de la mañana, saluden, saluden, vos no, vos no Bueno, ayudándola con la furiosa Vamos en el rancho ahí, el rancho de Celegui y la rancho de Alagoza. Vamos a ir. Sale, sale. Regresan los pescadores con su carga pa' vender, al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga pa' vender, al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. Recién bajamos, llegamos. Acá donde vamos a parar, en el rancho. Ya guardamos todas las cosas, son las 7 de la mañana ya. Deje de quejarse, deje de quejarse. Quispadito, quibadito. A ver, no me decepciones. ¿Viene? Sí, viene. El primero de la mañana. Un apretador. Un apretador. Bueno, arrancamos con el primero de la mañana. A devolver, eh. No cae devolución. ¿Veis? Sí. No cumple la medida. No te tiene el su querer. No te tiene el su querer. No me va a hablar con la luna, no me va a hablar con la luna. No me va a hablar con la luna. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Salas de construcciones. Trabajo de la luna, de plomería y electricidad. Ahora llave en mano, todo en hormigón armado, colocación de piscina, todo en general. Se trabaja en Rafaela y Zona. Pueden contactarnos a través de WhatsApp y llamar al 3575-4019-07 o al teléfono fijo 3492-4418-08. ¡Pero no sé por qué cuando me acuerdo de esos días que me pasaba de sal en el ver mejor! ¡Está de topa de grupo de Rafalino Peque! ¡Caba, boludo! ¿Está firmado? ¿Qué tal? ¿Cuántos pesas, Juan? ¿Cuántos pesas, Juan? ¿Cuántos pesas, Juan? Esto es para la gente de Rafaela, Pesca y Acción. ¡Ah, Rafaela y Zona, Pesca y Acción! ¡Uh, mirá! ¡Ah, viene con ensalada! Mostrá la cámara acá para Rafaela y Zona, Pesca y Acción. ¡Aventura! ¡Faladito! ¡Aventura viene el canal, por lo menos! ¡Rafaela y Zona, Pesca y Aventura! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame arrodillar! ¡Bien, Joan! ¡Otra vez el único que está pescando! ¡Ah, sí, ya no salgo! ¡No, viene! ¿Viene o no? Más estás firmadito. Sí, ya subimos el tamaño. ¡Presa! ¿Primo? ¡Primo! La que vos sabés que lo hacen en el pecho Corre esto ¿Ya? La que nada me gusta ¿El si se sale? No, si me te conozca Ya Mirá con verdad cámara que compra una discusión ¿No? 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 No 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 ¿Qué sacaste? ¿No? ¿Un amarillito? Si Nos vamos a devolver Muy bien Marco ¿Lo podemos tirar así? ¿Ves que devolución muchachos? Esta especie va a devolver ¿No? Tramó Bueno Recién frenamos Son como las 10 de la mañana Sacamos como unos 3 ¿Y Primo? Uhhh que viene Primo ¿Te estás sacando el pescado Primo? Jajaja Mirá Bueno Ahí viene Johnny Mostrá Choco Mirá Un armadito Se te fue para la orilla Primo Todo en vivo Esto Todo en vivo Dos Y Bien Rojo Me ¿Ves que todo? ¿Es que todo? ¿Es que todo? ¿Es que todo? Ah, una palometa Ah no, una palometa ¿Dale el dame la mano? ¿Es que? ¿Es que todo? ¿Es que es la palometa? ¿Pero? ¿Es rata bien? ¿Es que vea la palometa? Ya estaba el fernet Ahí como esta eso Mira la espumita esa Si primo Ahí al lado del pesarril Mundial este fernet Ya arriba tenemos el rancho Una palometa era Una chica llevada le hizo Estamos armando Vamos a hacer la picada Un hermoso día ¿Le probaste el escabeche primo? Terrible escabeche Mira el escabeche Este ya tiene dos años Y medio ya el escabeche De nutrio Mira lo que esta hecho Yo lo puse en la conservadora Si en la bolsa Esta muy bien equipado No en esta No en esta En esta Si Yo creo que en la bolsa Lo sacamos ¿En la bolsa? En la bolsa? En las puertas Si yo de mierda No guarda No vamos que no va para allá atrás No porque Saliendo el lugar Mira Mira Bien equipado Mira 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 la La casa Esta en la isla Espectacular La casa La casa La casa La casa La casa La campera Un Juan Chiviro Solamente con la naranja Mira Mira Juan Chiviro solamente con la naranja Mira Que grande Sabía que iba a caer Sabía que iba a caer Esto para rafalino pesca de aventura Y esto para el canal No todo es pesca Naturaleza Y pasarla lindo con amigos Y pasarla lindo con amigos Bueno Hace un ratito lo entrampamos Ahora lo vamos a alargar Esto es como el pescado Pesca de evolución primo Ya me ha caído otra vez Increíble Con una naranja Son las 5 de la tarde Acá estamos Juan Marquito Acá está haciendo una cervecita Mientras está haciendo una asadita Acá lo vamos a traer Mirá como está esto Acá estamos para rafalino pesca de aventura Yonita limpiando allá arriba Agarriendo un poco Y los demás durmiendo Yonita limpiando Yonita limpiando Recién terminamos Hacer un fernecito Ya estamos La última de la tarde La última hora No No Yo con anguillo Miren ahí Miren ahí Mirá que con el señuelo A ver como le sale Si Si Ahora está planchadito Mirá Si Ahora está planchadito Mirá Jajajaja Te dije que iba a ser cagada Te dije que iba a ser cagada Bueno Vamos a seguir a la noche después Ah se me hace que ir al río Miren ahí No Oigan Nada No ¿Qué tal? En Saúde No ¿Qué tal? Mira como se va a quedar? Mira eso ¿Qué tal? No Mira tú Más chicas palometers A ver No No Qué tal una chica palometa el franco la va a sacar el cacho palometa 2 mil trapos se ve bien el fruto No lo agarres, no lo agarres Por favor no se tuvo que tirar agua La segunda de mano Ahí Mirá el viento que se levantó Sábado en la noche, un viento Tremendo Bicho no queda más Mirá el viento Mirá el viento Fresquito, fresquito Mirá el viento que hay Oh la concha la luna Refusila Uh Vamos a chequear la lancha No, no se movió primo Ah, está flojo Bueno, vamos a tirar Tira 5 más Si primo Mirá el viento Seguro ahora no agarra la tormenta Mirá el viento Qué guapo ¿Qué es eso, eh? Mirá la pasita Si Mirá esto, impagable che Can Santa Rosa de canchines Can Santa Rosa de canchines Can Santa Rosa de canchines Son las 6 y media de la mañana Ahora, arrancamos la pesta de primero Mirá cómo se arquea la mía, mirá cómo se arquea la mía A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que no hablan Tanto No me acabo Que no se arquece Estaba haciendo cuerda para hacer Acá me meto Mirá pa'n, mirá pa'n Mirá pa'n Igual que está malo al dedo La sequera. Mañana, tratamos, decimos, volvemos de rilear, montar la línea de fondo. Son los muchachos. A ver el tío, Kiki haciendo unas ricas tortas fritas. ¿Cómo va eso? Bien, bien. Vamos a tener un nuevo sponsor, acá para el grupo. La sequera. No, nos preparamos en Santa Rosa a comer helados. Mira, hay que decir, no. Mira, terminando la tarde. No pescamos mucho, pero bueno. Yo diría nada. Pero comimos. ¿Quién es el próximo auspiciante de la página? Dani, Mini Mercado Dani El gran nuevo auspiciante para el programa Y después voy a arreglar un... No, no, plata nada, nada Ahí le sacaste sangre con el ronco Escuchalo, escuchalo, escuchalo Escuchalo, escuchalo, escuchalo ¿Usted dice que el auspiciante pone dinero? No, ahí le sacaste y pira el ormo Después vemos como arreglamos con un pedazo de carne, un asadito o algo Que salió barato ¿Quién es el próximo auspiciante?